y así comenzamos el primer vídeo compañeros con mi buen amigo loistán parra exactamente y tenemos chofer para el chevy proyecto compañeros miren quién lo viene manejando directamente desde venezuela tengo chofer fue la primera impresión del chevy proyecto perfecto para para pachucavá perfectamente bien excelente pero pues ya nos vamos a ir a ir subiendo vamos a ir a desayunar compañeros y ahorita les mostramos que lo que vamos a degustar perfecto así lo compras perfecto órale bueno compañeros llegamos aquí a la primera parada técnica y para empezar a comer sus pruebas de tacos de barbacoa de panza y de carnitas que tal felipe pica no pica está bueno está malo nuestros amigos van a probar por primera vez el agua de horchata y el agua de jamaica este ya la probaste la horchata felipe felipe se está comiendo un taco de barbacoa roja verdad que tal bien bien ya le eché el chile pero ya no lo comí eso como ver el bigote y loistán tiene taco de barbacoa blanca blanca y cuerito huerito y chile nivel 1 perfecto para principiantes el problema no es la entrada sino la salida para amateur vamos a ver felipe moviendo el bigote y aquí un servidor un consomé de carnero y una semita de maciza bueno venimos paseando aquí por parque puebla luego en el hoy están felipe mi familia vamos a ir de compras un ratito aquí vienen ya después de haber comido de haber desayunado y pues bueno estamos aquí en esta plaza para que conozcan ellos aquí y pues posiblemente realizar algunas compras no bueno señores donde estamos felipe loistán hola que tal como se llama este lugar ya les dije desde hace rato parte de los fuertes no exacto el fuerte de loreto y guadalupe y allá al fondo tenemos los dos volcanes tenemos el popocatépetl popocatépetl y la mujer dormida si exacto y aquí se puede contemplar toda la ciudad de puebla compañeros impresionante vista y el clima tiene un cariño muy hermoso y de verdad muchas cosas maravillosas así es sigan cuidándolo a todos les esta gustando este pequeño tour no no excelente excelente como dicen ustedes lo estamos pasando desde ayer con la comida la gente lo estamos pasando desde poca madre eso esta bien compañeros si desmonetizan el video ya saben gracias a quien la gente está bien está permitido está bastante bien pues miren parte del tour compañeros que estamos dándole aquí a los a los amigos de verdad oscar o mar no nos deja gastar el paga todo lo sé no será que salimos corriendo sin pagar por eso por eso nadie paga compañeros estamos en un mercado popular aquí con lo están y felipe a dónde vas felipe ven para acá a ver vamos a ver allá 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 que te comentó lo que se mueve que son estos señores chapulines perfecto me da una medida por favor ándale felipe pruebalos sí tengo de 25 y de 50 y este de mal de 50 también tan sabrosos lo voy a hacer por mi esposa eso eso para que ella vea que sí como lo que todo perfecto vamos a ver al buen lo están pues no muestras de lo que muestras lo bien ahí está ahorita le hacemos un zoom tan bueno tan bueno son los chapulines en manjar con cad y limón ajo chile y salsa macho estos pican mucho y estos son naturales quieren probar uno de estos esto no pica tanto este sí uno nada más ay no pica nada qué tal este está bueno ya ven lo picado pruébate este felipe este no pica pero tiene sabor a chile está bueno está bueno este no a ver pruébate uno pruébate uno pruébate uno el último día el último día ya voy a dar un poquito para meter una maleta sí 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 yo voy a probar uno sino la gente va a decir que no pruebo yo nada miren compañeros estamos comiendo semitas no nos cambiaron no nos cambiaron mi buen amigo loista está comiendo usted una semita de milanesa o de jamón milanesa milanesa de milanesa semita poblana con respectivo picante él sí come un poquito más de picante felipe que no le avisé ahí se queda no le avisé que le pone en chipotle y pues pareciera que fue una maldad pero no 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 para nada pero como todo un macho alfa ya se la terminó ya me estoy terminando la mía de carne enchilada más picante más picante y chapulines bueno provecho compañeros compañeros estamos a punto de partir estamos desayunando y pues loista se puso sentimental por alguna extraña razón después de probar una manera razón y la razón fue la siguiente estos habaneros que previamente había probado en otro local de comida y no le picaron milagrosamente entonces ahorita pues están muy buenos están picosos y pues agarró dos piecitas de estas y para adentro no una una fue una fue una bueno y con eso con eso bueno pero solo los ojos solo los ojos en la nariz todavía no solo los ojos y no puedo hablar Felipe creo que quieres también no hasta habanero paso si pasa perfecto quiero vivir hasta mañana ah bueno en un ratito más salimos para Pachuca compañeros 20 5 30 o sea esta es la primera prueba y ahí se van a hacer otras reparaciones aquí un suscriptor del canal como te llamo mi estimado Pedro Roberto Prieto Pedro Roberto a quienes sigues aquí a Fede Motomotriz a Omar perfecto y usted elisabeth seguidora también seguidora mía pero metiendo en la de la motriz si 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 vamos a si muy bien bájale eso pues arráncalo si quieres claro a ver como lo oyes si ahorita nos vemos a echarlo a andar aquí el amigo suscriptor compañeros a ver como lo escucha con clutch como dicen en Venezuela fino 200 kilómetros tres paradas de los federales para una prueba es el semiproyecto y déjenlo parar exacto exacto su primer viaje largo entre comillas después de haberse quemado sin problemas del carrito muy bien miren compañeros tenemos aquí a mi buen amigo Oscar Muñoz del canal Motormex como están mi querido Oscarín que tal compañeros amigos colegas de Motormex aquí acompañándolos nuevamente la Expo Pachuca con Omar con el Chevy Proyecto Felipe de Abreu Loystam Loystam Parra y su servidor aquí los vamos a estar esperando los cursos de capacitación de los compañeros excelente información no se la pierdan por acá los estamos viendo así es mi estimado compañero y bueno como resultado de la rifa de la gran rifa el ganador que está aquí Motormex se va a llevar el Chevy así es yo gané el Chevy así es que de una vez enciéndalo por una vez vamos a ver sus primeras impresiones del Chevy Proyecto el Chevy está carburado no mentira gracias Omar por este gran regalo yo compré solo un ticket un ticket y no lo ha pagado vamos a encender el Chevy Proyecto déjale sale agua y aceite no prende la luz del check-in porque está re bien listo mi bueno Omar pues de ser un carrito que estaba quemado totalmente ahora que ya enciende pues está todo a dar un buen trabajo vamos a abrirle allá chapo vamos a ver que tal el día de ayer trajo puro peso pesado aquí a la expo lo están observen el tamaño si 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 casi dos metros de hombre ya totalmente armado en su totalidad exacto estaba quemado todavía hay por aquí en la tierrita mi Omar si exacto pero pues para que vean que le falta todavía que si estaba quemado todavía exacto está bien creo que se oye bien creo que no tiene ningún problema ya bueno ya llegó desde Puebla hasta Castapachuca con ellos tres encima yo creo que más que bien su primer viaje fuera 250 kilómetros y sin ningún problema listo listo así es pues muchas gracias por dar tus primeras impresiones mi querido Oscarín y pues muy a la orden y ahora paga tu boleto de la rifa no pues ya me lo llevo ya no es necesario paga el boleto pues tenemos aquí un amigo suscriptor de donde nos acompañas mi estimado de la Ciudad de México perfecto que te parece el Chevy Proyecto ahí vamos ahí vamos ahí está está calando bien se ve bien lo quieres arrancar un poquito échalo andar para ver tú échalo andar tú eres el no 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 hazme el honor por favor hazme el honor esos honores y a mi suegra se los dejo ojalá no sea suscriptor ahora si no en qué bronca te voy a meter ahorita si si no unas piernitas amor ahí anda al 100 el poderoso que dice mi estimado como estamos bien bien aquí vamos supervisando la obra a ver como va perfecto no pues nada mejor que echarlo a andar por favor hágame el honor a ver qué opinas excelente como deben de arrancar los chevys así es muy bien muy bien lástima que no le podemos dar una vuelta si no nos ganan el lugar ándale pues pero perfecto excelente muchísimas gracias miren compañeros venimos bajando a ver el chevy proyecto nos encontramos con unos amigos suscriptores cómo están qué tal mucho gusto igualmente y bueno los encontré viendo aquí al sin nombre qué te parece compañero no pues está tenía esa duda de verlo en vivo o no yo lo he visto en los videos pero pues hazme el honor por favor ábrelo le abrimos el cofre y le das su llavazo la mayoría es compañero abrirle el cofre por favor ahí está completamente frío el auto vamos a ver si enciende si no le hablamos un mecánico no compañero claro ha de haber unos cuantos este es el famoso chevy el chevy proyecto mi estimado cómo estamos qué tal cómo estás pues muy bien aquí andamos y pues admírenlo aquí está ahí anda el poderoso chevy su primer viaje de Puebla para acá más de 250 kilómetros sin problemas así es felicidades muchísimas gracias y con el apoyo de ustedes esto es posible compañeros ahí anda el poderosísimo ya quedó ya quedó cómo estamos bien 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 así es como nuevo como nuevo el poderosísimo chevy proyecto ¿cuántas horas le dedicaste ya? muchas en total van dos meses y medio dos y medio y seguimos el proyecto desde que lo no tomaste muchísimas gracias todo por lo que se quemó pues de hecho ya quedó ahora estoy batallando con los demás detallitos que andaba cargando el auto pero pues ahí va si se dan cuenta ya tiene radiador nuevo ventilador nuevo pero todavía no ha salido el video de eso ya lo tengo dentro de poco va a salir pero pues sí ahí anda el poderoso chevy bastante bien bastante bien la verdad todo se encendió pues acá la pared de fuego todo alrededor pues quemado de hecho este mucha gente me dice que lo deje así de esta parte que todo lo demás lo pinte pero que esto se quede así entonces vamos a ver que tal yo soy Felipe de Abreu no soy especialista en la marca simplemente trato de abordar día a día y darle la mejor información para ustedes no me considero en ningún momento experto todos los días aprendemos entonces bueno yo mientras grabo mis videos mis casos góticos también voy aprendiendo pero no hay que dejar por alto lo que es la capacitación formal porque el amortiguor va por debajo de ese nozón usted me iba a preguntar disculpe si oye una pregunta este ahorita los 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 TPI bueno los de esta la caja de fusibles de los carros modernos de Chrysler ya no se pueden cambiar uno por otro por ejemplo una Liberty por otra igual misma Liberty hay ciertos procedimientos ok si de repente el mismo número de serial externo el número de partes podría ser ok pero que pasa se va el carro puede prender pero ya va a quedar con dos en la carrocería va a quedar con dos códigos ok hay procedimientos para cazar eso la manera correcta todo esto lo va a presentar el amigo Loistampada le va a despegar esa duda está bien está involucrado que es lo que tenemos que tomar nosotros en cuenta tenemos que tomar en cuenta por supuesto el protocolo de comunicación el tipo de módulo cuál es el módulo que aplique cómo escogerlo la calibración la calibración va a estar definida o el tipo de equipo para el cual nosotros vamos a utilizar como interfaz para programar o para cargar esa información en el módulo el equipo por supuesto si es original si es un clon del original si es un equipo alternativo si es un equipo autorizado ya el software el software con el cual nosotros vamos a descargar esa calibración que software vamos a utilizar si es un software original si es un software alternativo ok o si es otro método que involucre la apertura de la computadora quizás ok y por supuesto el método de programación que básicamente son dos uno teniendo una computadora que utilizamos de donantes sin perjudicarla y la otra donde es la calibración dedicada si donde la calibración va destinada al módulo no dedicamos donantes de eso es lo que yo les voy a estar conversando ok entonces primero que nada pudo de datos cráiler tenemos cambus sci que es lo que se conoce como línea K grabada en el pin 7 de que ya sabemos como checar o como diagnosticar una falla de un inyector convencional pues a veces a lo mejor habrá puntos que se nos pasan esto es parte del temario que realmente les repito es un temario extendido que no vamos a ocupar todo pero pues nos vamos a aplicar unos puntos que consideremos no sean tan relevantes ok un inyector convencional pues ya lo conocen ustedes al igual que un inyector de cualquier auto los inyectores GDI también tienen una particularidad aquí podemos ver un inyector y su funcionamiento sabemos todos que hace un inyector valga la redundancia pues inyecta el combustible dentro de una cámara de combustión va a haber una diferencia entre la manera de trabajar de un GDI o de un inyección directa con respecto a un convencional aquí tenemos una imagen de lo que son inyección directa y una inyección convencional que se utilizan en el TBI en el TBI en el TBI y en los convencionales y acá tenemos de este lado los que son inyección directa y algunas de las nomenclaturas más usadas de inyección directa GDI TSI y aquí está lo que significa realmente la inyección directa con su nomenclatura realmente es lo mismo va a haber unas pequeñas diferencias en cuanto a la inyección estratificada algunos son turbo pero al final de cuentas el funcionamiento general es el mismo ¿ok? es colgarse de la red ¿no? perdón es colgarse de la red ustedes van a agarrar unas niñas y echárselo la marca Zoom Zoom pertenece a esto ¿no has tenido conflicto si colgaste y que te afecte en otra cosa? sí ¿como cuáles? como una gran cheroquia si tú haces eso te desabilita el HADAS ¿qué es el HADAS? el sistema de radar y comunicación de asistencia a la conexión te lo descalibra entonces tú vas conduciendo y de repente dices espérate ahí vas a chocar y te frena la U y resulta que no hay nada ¿no es el común? el micro el micro por chino ¿no? es estrictamente conexión al servidor ¿qué crees que le pasa a los micro que conectas al servidor de la red te mueve compañeros me costó trabajo encontrarlo pero estamos con el buen Julio Madariaga acabas de ver que acaba de dar una conferencia te puse un fragmento para que tú lo vieras la verdad Julio te quiero felicitar por el alto nivel técnico que tienes para dar las conferencias por favor dinos no sé tus redes sociales la página de DTC Tools que está por acá para que la gente pues te pueda contactar pueda incluso cotizar equipos de todo lo que tú hablaste en tu conferencia y honestamente muchas muchas felicidades no hombre muchas gracias mis redes sociales son en Facebook me van a encontrar como Julio Octavio Madariaga o directamente Julio Octavio todo junto perfecto bueno con sus respectivos espacios y pues compañeros ahí contáctenlo él tiene un alto nivel técnico y créanme que les puede ayudar si tienen alguna duda ellos venden equipos de los cuales hablan en sus conferencias y créanme que ofrecen una gran solución al igual que el buen Raúl Madariaga que está justamente aquí atrás bien entretenido echando el chisme pero bueno compañeros Julio despide ándale pero tenemos una oreja por acá tenemos una oreja un saludo a todos los seguidores del canal muchísimas gracias de hecho estábamos felicitando aquí al buen Julio por la magistral exposición que ha dado en estos días o al menos el día de hoy las tres ponencias que tuvo de muy muy alto nivel de verdad Julio una vez más felicidades muchas gracias y pues oye hay que clonarlo gente como él hay que clonarla es muy talentoso Julio es mi mentor Julio para quienes no conocen a Julio Julio representa DTC Tools orgullosamente en Madariaga ahí tenía que ir el anuncio claro es un tipo que yo le aprendo mucho técnicamente y yo los invito en sus próximos eventos este que lo sigan la verdad es un chavo bien talentoso tiene mucho conocimiento y aprovecho para mandarle un saludo a todo el canal a todos los seguidores de Omar BW muchas gracias ya saben también nuestro canal en Facebook o en Youtube de la DTC los invito a que nos sigan perfecto toda la información que acaba de decir mi buen Raulito mi buen Julio estará aquí en la descripción compañeros miren compañeros aquí me acabo de encontrar a mi buen amigo el profesor Marco Antonio Iván Llinas ¿cómo estás profe? que maravilla ¿y tú qué tal? también profe muy bien ¿y qué tal te ha parecido la expo? no pues como siempre mil felicitaciones y mucho agradecimiento para el ingeniero Esquivel porque es un magno evento en el cual pues todo el gremio y el sector automotriz tiene cavidad nos reunimos aquí los instructores pues venimos con la gran voluntad de poderles dar estas formaciones estos cursos estos seminarios que son de muy alto nivel así como también los instructores pues son de gran calidez humana con gran conocimiento y pues considero que toda la gente que está tomando estos seminarios va a tener un futuro próspero por la situación de que se está llevando información con mucha validez exacto ¿tú crees que ha habido buena aceptación por parte de la gente para los cursos matutinos los que tú has dado? ¿consideras? claro que sí para muestra basta un botón todos los cursos y los seminarios han tenido una población pero excesiva los temas que se han brindado pues han sido de tecnología con una innovación y un desarrollo de software pues de primer mundo y estoy completamente seguro de que cada uno de los seminarios cada uno de los temas los están disfrutando los jóvenes los están aplicando en su día a día y pues para muestra basta un botón yo creo que si la gente está regresando a este magno evento tanto en Guadalajara como en Pachuca pues definitivamente es porque tiene una gran aceptación y lo más interesante estamos teniendo un volumen de población cada día mayor y eso pues da mucha satisfacción porque habla del trabajo del ingeniero Esquivel así como también de su grupo de operativo administrativo y de los instructores que formamos parte de la confederación nacional de talleres aquí en México perfecto para mí el mayor significado de esto es darme cuenta que la gente está optando cada vez más por capacitarse eso es lo mejor del caso y tú vas a dar conferencias el día de hoy cabe señalar que el día de hoy es el último día de la expo hoy termina ¿cuántos seminarios tienes mi querido? tengo tres seminarios el día de hoy tres conferencias una es aceleración electrónica ahorita a las dos de la tarde a las cuatro de la tarde voy a hablar sobre sondas de oxígeno redes CAN aplicado a bombas de combustible y pues bueno son temas muy muy levantes tengo otro tema a las seis de la tarde relacionado con redes multiplicadas también y pues bueno a decir verdad todas las conferencias que se están impartiendo son pero de alto nivel en el caso de un servidor pues me va a dar mucho gusto tener a la población dentro de cada una de las conferencias claro que si tú eres especialista en la marca Peyote ¿verdad? si yo soy instructor de red doy capacitación para toda la red de distribuidores en México y pues bueno las conferencias que traigo pues son carácter general hablo multimarcas no específicamente de una marca hablo de pruebas comprobaciones principios de funcionamiento de todas las marcas perfecto y la pregunta del millón ¿te acuerdas cuando yo vine por primera vez hace cuatro años que contigo fue mi primera conferencia? efectivamente sí claro que lo recuerdo ahí fue donde nació una gran amistad donde me comentabas que tu canal pues iba en crecimiento hace un momento te felicitaba muchas gracias al igual que algunos de los instructores de aquí de la confederación pues ya eres una persona reconocida tienes un canal que va en crecimiento que está teniendo una aceptación impresionante y pues se lo comentaba hace un instante también el trabajo reditúa gente que trabaja tarde o temprano le va bien y pues bueno es bonito contar con amistades como tú muchas gracias dentro de este gremio que definitivamente dejan algo favorable a cada una de las personas que visitan este evento exacto profe pues sí muchísimas gracias bueno compañeros y más ni más él es mi buen amigo el profesor Marco Antonio Ballinas y pues por favor ¿tienes alguna red social? ¿se te puede seguir? me están encontrando en el facebook de la confederación del nacional de talleres me pueden encontrar como Marco Antonio Ballinas y mi número telefónico es 44 21 12 22 19 siéntanse con la libertad de acercarse con un servidor somos una familia la información se tiene que regalar se tiene que proporcionar siéntanse con esa libertad que yo estoy a su hombro y estoy a sus espaldas para apoyarles en todo momento perfecto ya escucharon compañeros el número de teléfono lo van a ver ahorita en pantalla y en la descripción se los voy a dejar y pues ya saben compañeros profe muchísimas muchísimas gracias no es un placer que Dios te bendiga y muchas felicidades nuevamente que estén muy bien un abrazote continuamos compañeros como pueden ver compañeros este video ya llegó a su fin yo ya estoy en casa y pues si te das cuenta estamos en el bocho del jefote compañeros porque pues ustedes me lo sugirieron y era algo que en definitiva pues yo tenía que hacer obviamente era darle el cheviproyecto a mi papá en lo que yo ya me traigo este carro y pues lo empiezo a revisar lo empiezo a checar de pieza a cabeza eh que ande bien el coche no entonces pues ahorita lo voy a usar yo me atrevo a pensar que todo este mes y quizás parte de enero lo va a andar trayendo él lo va a tener él ahí este el carro está afortunadamente bastante bien como para que mis mis padres pues se puedan se puedan mover sin ningún problema de todas formas te agradezco que en todos los comentarios de los videos del bocho de cuando estuvo fallando pues tú me sugeriste que que le diera el cheve en papá y pues obviamente tener compromiso con todos ustedes de ir a a Pachuca ya vieron el carro ya estamos en casita y pues ahora ya está en sus manos entonces este poderoso ya está en mis manos y pues de aquí va a salir como debe de andar un bocho tiene bastantes problemitas que él estaba detectando cuando me lo traje para acá entonces no es nada imposible yo me voy a encargar de que este carro quede como debe de andar un bocho y pasando rápido a otro tema antes de despedirme quiero darte las gracias a ti amigo suscriptor amigo seguidor que estuviste y si no estuviste pero pudiste checar este video pues muchísimas gracias las pruebas y las muestras de cariño de afecto tanto para un servidor mis amigos y colegas que estuvieron por allá este a la misma confederación pues bueno de verdad yo lo valoro bastante y agradezco como no se imaginan el recibimiento tan cálido por parte de todos ustedes los obsequios las fotos las fotos con el chevy y bueno era una cosa bárbara solamente te pude poner en este video unos cuantos videos de los que más me gustaron de la reacción de la gente porque si hubiera puesto todos pues realmente esto se hubiera alargado bastante y aún así el video fue un poco largo entonces compañeros no me queda más que agradecerles primeramente Dios nos seguiremos viendo en más expos y pues nada a seguir trabajando a seguir echándole ganas y pues muchísimas muchísimas gracias por favor regálame un like suscríbete al canal comparte la información activa la campanita de las notificaciones y pues antes de despedirme se me olvidaba después de este video o quizás de otro más porque también tengo otro listo por ahí hay un video hay dos videos sobre el chevy proyecto donde te estoy hablando de antes de Irapachuca yo pensé que esos videos los iba yo a poder liberar antes de Irapachuca pero no fue así entonces cuando tú los veas quizás me escuches decir algo así como nos vemos en Pachuca compañeros y allá nos vemos vas a decir oye pues ya pasó bueno es por esa razón ok compañeros entonces ahora sí nos vemos hasta la próxima en un nuevo video yo me despido te mando un gran saludo un fuerte abrazo y hasta la próxima chau 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 Gracias por ver el video.